Museo Thyssen-Bornemisza Max Ernst, 33 muchachas buscando una mariposa blanca. Un estallido de luz brillante y multicolor acompaña el despliegue de movimiento en 33 muchachas buscando una mariposa blanca, una obra de carácter bien distinta a otras de Max Ernst, donde se ha perdido toda la sensación de desasosiego e inquietud que a menudo acompaña sus obras. En ella se rastrean pervivencias de los experimentos vanguardistas de principios de siglo, cubismo y futurismo, en la descomposición de la imagen y su frenético movimiento, dando lugar a una composición completamente abstracta que se ha relacionado con las corrientes informalistas de posguerra.